Estas personas trabajan para una organización religiosa, la fundación Po-Tek-Tung. En Tailandia, el servicio público de ambulancias es muy pequeño y está sobresaturado, por lo que normalmente las encargadas de atender a las víctimas de accidentes son fundaciones privadas como esta. Es un trabajo peligroso debido a la competencia de grupos rivales. Po-Tek-Tung y su competidora, la fundación Roam-Katanju, son las dos únicas entidades legales autorizadas para levantar cadáveres, una actividad que en Tailandia no es competencia del Estado. Tras una primera inspección, los equipos de rescate llevan el cadáver al hospital para un análisis forense. Después, las fundaciones se harán cargo del cuerpo para los servicios religiosos. Estamos en el templo de la fundación Roam-Katanju. Cada día, numerosas personas acuden a este lugar para hacer pequeñas donaciones privadas. De esta forma, los fieles hacen méritos para mejorar su karma, una peculiaridad del budismo tailandés. Con lo recaudado se pagan, entre otras cosas, los ataúdes de aquellas personas que no pueden permitírselo. Estas fundaciones ofrecen también servicios funerarios, si la familia del fallecido lo desea. Las donaciones financian también la actividad de estas personas, miembros de los equipos de rescate. La mayoría de ellos son trabajadores a tiempo completo, pero algunos, como el neozelandés Marco Cunningham, son voluntarios. Las actividades de rescate no son un negocio lucrativo, pero otorgan mucho prestigio a las fundaciones, que sí obtienen grandes beneficios gracias a las donaciones religiosas. En esta gasolinera, los conductores de los equipos de rescate de la fundación Po-Tek-Tung esperan las llamadas de emergencia. Este lugar está mucho más cercano al área de acción que la sede de su organización. Durante horas nada sucede. Los voluntarios matan el tiempo como pueden. De repente, los equipos se ponen en marcha. Ha habido un accidente. Los vehículos corren a toda velocidad por las calles de Bangkok. Antaño, cuando dos equipos de rescate llegaban al lugar del accidente al mismo tiempo, solían darse conflictos sobre la propiedad del cadáver. A día de hoy, sin embargo, ambas fundaciones han llegado a una solución salomónica. En ambas fundaciones existe una división importante de las tareas. Por un lado, los grupos de recogida de cadáveres. Por otro, los equipos de rescate para heridos. Estos últimos son los más polémicos. Según los críticos, el entrenamiento que reciben los trabajadores es insuficiente. Y en ocasiones, esto ha provocado lesiones irreversibles a algunos heridos e incluso la muerte. 90% de las personas son voluntarios, relativamente no entrenados. De dos días a dos semanas de entrenamiento. Creo que los voluntarios necesitan más entrenamiento. Creo que hay casos en los que la gente puede morir por la falta de experiencia. La gente tiene el escenario de un accidente. Además, los equipos de rescate enfrentan un grave problema. La competencia de grupos pirata para quienes la asistencia a las víctimas de accidentes es principalmente un negocio. Algunos hospitales privados de Bangkok pagan a estos grupos para que les traigan heridos, para poder beneficiarse del seguro médico de la víctima. Por ello, las ambulancias pirata no dudan en recurrir a la violencia para impedir a los equipos de rescate llegar hasta el lugar del accidente. Hace dos años, este trabajador de Potectun fue atacado por uno de estos grupos pirata y recibió un disparo en la pierna. Las familias se han ayudado a la violencia, pero las familias se han ayudado a la violencia, pero no se han ayudado a la violencia. Las familias se han ayudado a la violencia, pero no se han ayudado a la violencia. Espero que el gobierno sea más involucrado en el futuro y que los voluntarios se ofrecen entrenamiento. Solo a unos pocos hospitales en Bangkok, los más lujosos tienen servicio de ambulancias. Si la víctima de un accidente no puede pagar ese servicio, las fundaciones son la única opción que le queda. Considerando las circunstancias, lo hacen bastante bien. Lo hacen bastante bien, lo han hecho durante los últimos 100 años.